Muy buenas a todos, soy Nid y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block Lo dejamos aquí el otro día, en este sitio tan turbio, si se puede decir así, madre mía La verdad es que da bastante mal rollito, supongo que muchos ya sabréis lo que pasa aquí Otros muchos, bueno, otros muchos, supongo que no tantos, no tendrán ni idea Pero el caso es que hoy lo vamos a ver, igual incluso lo habéis visto ahí en la miniatura ya un poco el clickbait Y nada, venga, vamos a lo que viene siendo tirar hacia delante No sé si tenía repelentes, pero ya desde luego capturamos aquí, madre mía, qué final de episodio el anterior Si no lo habéis visto, por favor, pasaros, os tenéis que pasar por ese vídeo Porque es perfecto, simplemente es perfecto, ¿vale? Vale, pues voy a ir así tal cual, pero de todos modos, sí, mochila, no, así no Mochila, repelente, donde hay repelentes, tenía un huevo de repelentes, me acuerdo Así que por aquí en teoría, para empezar el episodio sin tener que echar 18 millones de combates contra Pokémon Que no me interesan, personalmente, después de haber capturado Si no habéis visto el episodio anterior, por favor, ir antes de seguir viendo esto Antes, porque justo al final capturó un Pokémon que es absolutamente brutal Ok, pues corte, de hecho creo que tengo... no, no tengo corte No sé quién tenía corte, creo que era Gial, pero claro, murió horriblemente Así que, venga, vamos a intentar avanzar, vamos a intentar llegar al final del bosque No es muy largo, al menos, no recuerdo que fuera muy largo Esto de aquí tiene pinta de ser un objeto Polvo energía, no sé qué es exactamente lo que hace, tampoco me interesa especialmente ahora Así que vamos a intentar continuar avanzando Eh, ahí hay otro objeto Hay que, bueno, a ver, siempre en la medida de lo posible intentaré coger todos los objetos, ¿vale? Porque si no... escama de corazón... uff, pues mira, me puede venir genial una escama de corazón Para poder enseñar movimientos nuevos a los Pokémon Eh, tengo que... en serio, a ver, si hago así... sí, es algo más rápido, vale, perfecto Pues nada, vamos a intentar, lo que os digo, llegar al final del bosque No es demasiado largo, insisto, pero no creo... ha dejado de hacer el que rápido, ¿no? Bueno, claro, es que le doy a la barra espaciadora y seguro que me he chocado 18 millones de veces contra alguna pared Y es lo que tiene Vale, mochila... máximo referente, sí, seguimos usándolo Y venga, vamos a continuar... no... yo creo que ya está por aquí, ¿no? Eh, vale, ¿esto qué es? Es otro objeto, es que tiene pinta, o sea... no, no hay objeto aquí ¿Y aquí? ¿Aquí sí? No, tío O sea, las hierbas oscuridas normalmente hay objetos, hay puestos Pero bueno, si en este caso no, pues nada ¿Y aquí? Sí, aquí sí, efectivamente, fíjate Una Buceo Ball, pues... pues perfecto, gracias Ok, pues... eh, 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 aquí está Era rápido, sencillo... aquí está Vale, eh... al Pokémon en cuestión No puedo capturarlo, ¿vale? No puedo capturarlo Es un Pokémon de evento Es un Pokémon que no... que además no... que ya he capturado en este sitio Entonces no podría tenerlo en ningún caso Pero venga, vamos a ver Pokémon, vamos a enfrentarnos a él de la mejor manera posible Ya sabéis quién es, ¿no? Ya sabéis quién es A ver... Hola, niña Buah, buah, ayúdame, ayúdame Pokémon, no, horrible, me he asustado mucho Buah, asustado a Pedrita Tengo miedo, quiero ir a caza En fin, eh... Tai, tai, fuera, fuera, tengo miedo Ah, sí, tiene miedo y evidentemente yo también lo tendría si tuviera esto al lado A que sí A que sí, una niña Con un puñetero Hipno Alimentando ahí las teorías que ya existían respecto al tema Incluso antes de sacar Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja juraría O bueno, no creo que tanto porque... Sinceramente Yo creo que esto fue lo que dio pie a que todas aquellas teorías Eh... se hicieran más o menos... Creíbles, o sea, era... No sé, no sé cómo decirlo, Furia, tío Le he quitado una mierda a ese movimiento Vamos a usar el Garra Dragón Que tiene bastante más sentido, creo yo Y lo mismo incluso le matamos No, tío, tóxico Espérate Espérate que aquí... Desde aquí hasta el centro Pokémon no llego con un tóxico, eh Garra Dragón lo matamos Eh... Antídoto Algo similar Si no, hemos perdido a Shelgon, eh A nuestro... A nuestro Temo No puedo perder a Temo Que como de evolución es brutal Ah, Pokémon malo, gracias Pedrita, quería vallas Sí, vale Toma, para ti, sí Vaya pa' valla ¿Qué, qué, qué? Vale, sí Ah, vale, vale Bien Lo hemos llevado directamente sin necesidad de caminar Entonces, eh Temo estará bien Has rescatado a Pedrita Ah, no, este... No me acuerdo la voz que le puse en un episodio Pero me dijisteis que os moló muchísimo No me acuerdo Has rescatado a Pedrita Lo siento No sabes cómo te lo agradezco Pedrita, cielo, perdóname Papá, no sabía que estuvieras asustada Y no te atrevieras a volver Eh, no es que no se atreviera a volver Es que había algo ahí un poco turbio Que se lo impedía Y dice No pasa nada, papi Aquí no ha pasado nada Me han violado todo el... En fin, ya Mejor no voy a decir esas cosas No pasa nada, papi Neces a mi guisi Vale, pues ya está Ahora ya me puedo pirar No sé si debería de hablar con ellos antes Lo que sí que tengo que hacer seguro Es irme a curar a Temu ¿Cómo? Que es para mí ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego has dado en el clavo Le dio el meteorito Que no sé ni siquiera dónde lo encontré Ah, que lo envía a Bill Vale, entonces Obtuvo piedra lunar Vale ¿Puede que ya vaya el PC? Algo del meteorito me sonaba O yo qué sé Es que puede ser O puede no ser, ¿sabéis? Eh, Temu estaba sobradísimo de peces Entonces no se va a morir Ni de broma Caminando Así que a ver, venga Pues muy bien Cúramelo Y a ver ¿PC funciona ya? ¡Sí! ¡Ya funciona! Brutal Vamos, ahora podemos elaborar De nuevo lo que es el equipo Vamos a mover Porque aún voy a hacer el equipo Que vosotros me habéis dicho, ¿vale? Eh, empezando por meter a Charmander A nuestro morillo al nivel 34 Que le vamos a mover Al equipo Y va a ser sustituido en este caso Pues por Javeon Porque es lo que me dijisteis Y lo vamos a colocar Y O sea, la idea es Casi que MT-07 Tiene un objeto Y es MT-07 Heredia, tío Heredia ¿Qué MT es esa? No lo sé, la verdad es que no tengo ni puñetera idea Y en este caso será Mega Hundum Lo siento Repartir experiencia Tengo que quitárselo Porque Sinceramente pues No tiene ningún sentido Que se lo deje ahí Así que mover objetos Y se lo vamos a dar De hecho Quitar Y se lo vamos a dar A alguno de nuestros Pokémon Eh, tal vez Sea una buena idea Dárselo a ¿Quién? No lo sé No lo tengo yo muy claro Va a volver a Temo yo creo Temo está bastante bien El Charmander Le quedan dos niveles Para evolucionar Eh, es posible Muy posible Que evolucione hoy Incluso Y Qué ilusión Dios mío Espero que No se me muera Por el camino Sabéis, o sea Nivel 34 Es que me salió Al nivel perfecto Para ser Un Charmander Evolucionar Al 35 A Charmillon Porque evolucionaría Al 16 Y al 36 Como bien sabéis Evoluciona Al Charizard Así que Ya tendremos Un Mega Charizard Eh, vale Gran encanto En Bobal En Bobal ¿En serio tiene Gran encanto Este Charmander? Morillo, tío Vale, pues Paranormal Título Qué ataques más raros Tienes, tío Tiene unos ataques Extrañísimos Tengo de todos modos Eh, lanzallamas Así que Se lo voy a enseñar Tal cual No me voy a cortar un pelo Tuvo MTMO Se lo estuve pensando En enseñar A nuestro ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este Pokémon? Venga, me sale Eh Bueno, de hecho Antes que eso Se me acaba de ocurrir Aquí no estaba El tipo ese De De los movimientos De las escamas corazón Creo que era justamente aquí Y me he encontrado antes una Si me traes una escama corazón ¿Verdad? Ah no Es con setas Es con setas Yo pensaba que era con escamas corazón En algún juego Era con escamas corazón ¿Verdad? No sé, igual me estoy colando mucho Creo que no Creo que este es el único juego En el que es con setas Que raro este Puta droga Como es, mola Venga va A ver Eh, Pokémon Voy a dejar a De hecho Voy a poner a Morillo El primero Cambio Le llevamos aquí Y creo que lo próximo Lo próximo que nos toca Realmente Es ¿A dónde hemos ido? Vale Ahí es la prima Vamos a hablar un momento Con Con el grandísimo Bill Ah mira Están aquí No, no Pensaba que era automático Vale Anda ¿Qué tal? Pues bien Tío Bastante bien No estoy mal ¿Qué has estado haciendo? Por cierto Si me veis la voz un poco desgastada Es que he dormido poco Y encima Yo qué sé Mucho movimiento He hablado mucho Y yo qué sé Estoy cansado Eh, ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal? Bien Nosotros ya tenemos Los PCs están a punto Ya, ya, ya lo sé Es lo primero que me iba a comprobar Según le he dado el meteorito Al padre de Pedrita Eh, la verdad es que ha sido más rápido De lo que pensaba No sé qué Bill es un cerebrito ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho El mérito es tuyo No sé qué ¿Tú crees? Bueno, pues vale Que, que, modestia aparte Eh, bueno Pues ya está Por mi, por mi parte Yo he acabado Eh, vámonos ya de vuelta a canto Celio Nos vemos Pues nada Eh, siento mucho que hayas tenido que marcharte Sin nadie que te acompañara Te prometo que te enseñaré la isla en otra ocasión Ya, ya me la he recorrido entera De pe a pa La verdad es que Bueno, pues hemos vuelto a la isla Canela de Duzco ¿No? Efectivamente Eh, menudo viajecito, eh Creo que le has caído genial a mi colega Celio Seguro que le encantará que vuelvas a verlo en otra ocasión Si tienes un treat ticket Puedes ir siempre al ferry desde el puerto de Carmin Bueno, gracias por la compañía Pues, no hay de qué, no hay de qué Madre mía Por cierto, es posible Que el episodio de hoy sea ligeramente más cortido En plan que dure a lo mejor Dieciocho minutitos O una cosa así Y es por el simple hecho de que Voy pillado de tiempo Estoy Son ahora mismo Las doce y dieciocho del mediodía Y tengo que grabar Editar Renderizar Y tiene que estar el vídeo listo Para las cuatro aproximadamente Porque yo a esa hora me tengo que ir Entonces, pues, pues, me tengo que dar mucha prisa Y de hecho Rup Eh, no sé si sabéis quién es Rup, el chico que El otro chaval con el que suelo grabar Eh, con el que estoy haciendo la serie de Mario 3D World Eh, viene ahora a grabar un episodio Entonces, pues, pues, pues Tengo que preparar esto rápido, ¿vale? Así que espero que lo entendáis Eh, Pokémon Morillo, ¿no? Demo, no sé quién ¿Quién volaba aquí, tío? Volaba alguien Ahora no vuela nadie Ahora no vuela nadie Porque aquí, en este sitio Es donde se me murió Gial Entonces tengo que O enseñar vuelo a algún Pokémon Mochila Vamos a ver si hay alguno Al que le pueda A ver, vuelo dentro de lo malo No es una MT Mala Entonces, pues, no me importa enseñársela A alguno de nuestros Pokémon A ver Eh, ¿quién podría prender vuelo Y que le viniera bien? La verdad es que es una putada, eh Vale, voy a hacer una cosa Como no quiero enseñar vuelo ahora mismo Voy al PC Saco a Gial Que sé que tenía vuelo Porque era el mítico Espeón volador Eh, como Prost y Bemeos O sea, no No tiene otra función, eh No os preocupéis Que no se va a quedar en el equipo Este señor Gial, tío Y aquí están los otros dos Caídos en combate Que bueno Que pocos, ¿no? O sea, tres muertes En toda la serie que llevamos Voy sobradísimo, chavales Vale, pues voy a quitar a Yo qué sé Venga, quítate tú Y te dejamos aquí No, aquí no Aquí mide, bro O sea, aquí No quiero ni que vuelas esa caja Que luego te desmotivas Y tiene que aguantar el tipo Muchísimo más Vale, pues venga Entrando por aquí Y ahora tiramos directamente a Enter Pokémon Gial Gial Gial, ¿dónde estás aquí? No, le he dado la B, tío Le he dado la B Le he dado la B Vuelo ¿Sabéis a dónde tenemos que ir ahora, no? Que de hecho acabo de pensármelo dos veces No voy a hacer vuelo Si recordáis Tengo que ir hacia Hacia la isla Bueno, hacia la isla no Hacia Ciudad Verde A enfrentarme a Giovanni Y ahí evidentemente Pues por una cuestión de tiempo Tampoco me iba a enfrentar a Giovanni Porque es un gimnasio bastante largo De hecho Pero me gustaría aprovechar Para poder evolucionar a Charmander En plan En la ruta que hay arriba Que hay un mogollón de pescadores Y demás Pues vamos a ir directamente Lo que es andando Nadando realmente Hasta Pueblo Paleta Como lo hicimos en su momento Para venir aquí No luché contra todos Ni de lejos Así que Supongo que me vendrá bien Y conseguir el entrenamiento Que necesito Así que a ver Venga, vamos a llegar para arriba Ahora mismo No deja de ser un Charmander Entonces ¿Surf? Claro, coño Si ahora no tengo surf Se lo puedo enseñar Sin ningún problema Eso sí A abrir Surf Usar Y se lo enseño a Bobby Que por favor Surf para Bobby es brutal Sí que quiero mover Sustituir el movimiento Y ¿Qué queremos olvidar? A ver Rayo burbuja Rayo burbuja Sinceramente Ahora sí que sobra Precisión 100 Potencia 95 Es que Surf es un ataque brutal Así que Sin duda Hay que enseñárselo Así que venga Ahora sí que podemos surfear Con Bobby Y vamos a ir luchando Contra los entrenadores Dejamos a Bueno ¿A quién le dejé El repartir experiencia? A Temo ¿Verdad? Temo Bueno vamos a hacer La típica estrategia De cambio de Pokémon Y ya está Hola Voy a luchar contra ti Porque tengo que Entener a mi Charmander ¿Vale? Charmander ¿Crees que podrías Derrotar a este Pokémon? Triturar tal vez A ir afilado tal vez Vamos a ir con triturar A ver si le hacemos algo No Se fue a dormir En serio Venga Triturar No es que No 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 eso no Eso no Cambiemos Cambiemos de Pokémon ¿Qué suerte es esta? ¿Desde cuándo Tanspars Tiene punto tóxico tío? Vale Vamos a ir con Temo Que le reviente De un golpe Y a tomar por culo Barra dragón Y fuera Venga Ala Muere Raidon No voy a cambiar de Pokémon Aunque de hecho Hostia sí Sí que debería haber cambiado Bueno Tengo puño hielo Tengo puño hielo Es por 4 de eficacia Si mal no recuerdo Así que es posible Que lo revientes Efectivamente Efectivamente Era fácil de reventar Y un Shiftry Shiftry Era el tipo planta Este ¿No? Es que ahora mismo No tengo ningún ataque De tipo fuego Que por cierto No he enseñado lanzallamas Al final al Paueste Soy un poco idiota ¿Vale? Vale Le vencemos así facilito Y voy a ir rápido Eh Quiero Huir Por favor Gracias Tengo que volverme a curar chicos O sea no No voy a gastar tampoco Curas totales Y esas cosas a lo tonto ¿Vale? Por lo evidente Ok Pues ya está Curados Y Por favor Charmander No me den más problemas Estoy por darle El repartir experiencia Directamente De verdad O sea no sé Hasta que punto tiene sentido Ya lo habéis visto ahí en combate Pues ya está ¿Habéis visto un combate con Charmander? Pues el próximo será ya Con un Charizardemo Objeto Quitar Eh No Ahora Pokémon Charmander Datos no Eh Objeto Dar Y le damos Y le damos el repartir experiencia Que está Por aquí ¿No? ¿Dónde está el repartir experiencia tío? Repartir experiencia ¿Dónde está? Pero si Tenía dos ¿No? Repartir experiencia Pero que se lo he quitado Al otro ¿No? No sé que coño le he dado Objeto Quitar Dios que torpe estoy Un caramelo raro ¿Para qué? Pues para subirle de nivel Por ejemplo ¿No? Estaría de puta madre Vale Temo Objeto Quitar No me gustaría evolucionarle con caramelos Ah vale Que es que tengo la mochila llena Mochila Pues venga Vamos a utilizar algún objeto ahí De estos que dices Al llevarlos un ataque Y es Rocío bondad ¿Sabes? Por ejemplo Tengo un restaurar todo Que me viene genial Y no sé Tengo que tirar algo O deshacerme de algo directo Eh Aumenta la eficacia de golpe crítico Antiquemar Trozo de estrella Pues mira Vamos a hacer una cosa Que es vender ese trozo de estrella Y a tomar por culo Eh Rapidito ¿Vale? Siento estar dando aquí Sé que es un poco pesado Pero vale No pasa nada Polvo brillo no Cramelo raro no Eh Era la ¿Dónde está tío? Joder Estoy dormidísimo Como podéis comprobar Incluso No sé si solo se me notará ya En la voz Sino también en la manera de comentar Que estoy como Por favor Venga Eh Polvo energía Esto restaura 5 PS Y me viene genial Y tengo pos Pues me alegro Eh Semilla milagro Incienso No sé qué Proteína parte azul Garra rápida Max PP Tío Iba a vender algo Pero Sal cardumen Y me paga 10 Pues no Es que ni te lo voy a vender Pepita Mira Tengo dos pepitas Así que esto sí que lo vendo Y me viene De perlas De perlas En fin Ya me encaño Ya con eso Sí que puedo quitar el objeto Eh Pokémon Temo Objeto Quitar Madre mía Que turroso estoy dando Y tú Objeto Dar Quiero que evoluciones en este episodio Me da igual llegar a los 20 minutos Que no quería Por eso de que luego encima tarda más en renderizarse Pero en fin Es lo que hay Cambio Le ponemos No voy a poner de hecho A este Que tiene pinta de ser bastante fuerte No tío Y al final lo he hecho Este Cambio Aquí Bien Bien Estrenamos también a Venusur Que Y hostia Que no deja de ser un Venusur Vale Que puede ser un Pokémon La mar de interesante Y ahora Venga Pues Tiremos por aquí Contra este ya hemos luchado Contra este no Pues nada No sé A ver No va a subir de nivel en este combate Evidentemente Madre mía Que mega Venusur más raro visto desde atrás A ver No está mal hecho para nada Pero Me resulta extraño Brazo pincho Tipo planta Pues me puede venir muy bien Me viene bien el hecho de que tenga un ataque de tipo planta Un Pokémon de tipo planta Vale Es evidente No sé qué potencia tiene ni nada Pero Venga va Por favor No sé si luché contra ti Vale no Pues luchamos contra ti también Un Clamper Brazo pincho igual Me viene perlas Madre mía Que suerte estoy teniendo Moby nivel 26 Perfecto Y un Gorebeast También es tipo agua Así que Tan cual Brazo pincho Velocidad extrema Madre mía Por cierto Al Wartortel Me encargaré de subirle de nivel Para el próximo episodio ya En plan Y dejarle Aunque sea Yo que sé Al 35 Para que al 36 Le veáis evolucionar En el En el propio episodio Y luego ya entrenarle Pues eso Tranquilamente Vale Pues nada Venga Wartortel Que por cierto En esta generación No sé si os parece Un poco extraño El color que tiene Wartortel No es azul Es como un morado Extraño Vale ahora sí que creo Que no está bien Este Pokémon Así que vamos a cambiar Vamos a sacar A Diego Mismamente Por ejemplo Y que haga Excavar Excavar puede venir Bastante bien No sé Creo que se ha subido La defensa Está subiéndose Muchísimo El ataque Y la defensa ¿Eh? ¿Es posible que no tenga Ningún otro ataque? ¿Es posible? ¡No! Era Diego Tú Era Diego Se había chetado El ataque hasta Se había chetado El ataque hasta más No podría Echar autodestrucción Tú 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 Menos mal Que he sacado A Diego Tío Si yo voy a estar Intentando luchar Contra él Con el Venus Me lo revienta Con autodestrucción Y ya sería el segundo ¿Eh? Un Hundum Sí Venga Vamos a cambiar De Pokémon Y sacamos A ¿Quién? A Rollo Venga A Rollo Lucha tú No En realidad Ah no Es que encima tiene espíritu vital ¿Vale? O sea Puede parecer una locura Pero madre Un golpe crítico Ahí está el critiquito Sí señor Pues nada Hemos vencido Fácil Le hemos pasado Bueno fácil Madre mía Ese Muk Ese Muk Pues ya había luchado Pues ya había luchado Contra ellas Vale No pasa nada ¿Contra ti no chef? Sí ¿Y contra ti? Si no lo dejo aquí ¿Eh? Ya lo siento Pero no puedo Sí Vale Pues nada Este sí que pelea Un Absol Heredia Utiliza tu brazo Pincho Y rabia Eso es una putada Vamos a ir con Metrónomo A ver qué pasa Tornado Pues perfecto En fin Eso me encanta ¿Sabéis? Machamp Venga vamos a jugárnosla Y luchamos contra ese Machamp Metrónomo 0 de 10 ¿Por qué? ¿Por qué 0 de 10 tío? No sé qué me había hecho A lo mejor me había hecho Un movimiento Que hacía eso Bomba Sónica Siempre quita 20 veces Y no me sirve Brazo pincho Explosión ¿Cómo que explosión? ¿Cómo que explosión? ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi! En mi puta calavera tío ¿Otra explosión? ¿Heredia? Sacándole 18 millones de niveles 18 concretamente Puta madre tío Puta madre Lo dejo Ahora estoy cabreado ¡Heredia tío! Al final del puto episodio Igual que la otra vez Con el GL No me lo puedo creer Pichotto Puño y hielo Venga Rápido ¡Que te jodan! ¡Gracias! 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 Gracias.